Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos. Y ellos del signo de Leo Corazón, ¿cómo estás, cariño? Hoy estoy de dorado, ¿vale, Leo? Me quería poner lo que es una camisa, Leo, pero está haciendo calor en Barcelona ya. Y dije, pues mira, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Muy bien, mi querido Leo. Ya sabes que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios Universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto. Y si no, bendiciones, mi querido Leo. Muy bien, cariño. Antes de empezar, Corazón de Melón, nos vamos a recargar de buena energía con el palo de lluvia. Ya se juego con mi traje, cariño. Richard, así pareces un rey inca. Uy, yo encantado, Corazón, porque yo soy de Perú, mi querido Leo. Así parezco a Tawalpa cuando entregamos las tres habitaciones, dos de plata y uno de oro. A nuestros hermanos españoles, cariño, ¿vale? Lo hicimos con voluntad propia. Fue con voluntad propia. Muy bien, Leo. Que Dios y el Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el Universo me ayude. Muy bien, corazón. Mi querido Leoncito, ¿tienes esa percepción como que todo el mundo está a lo que es en tu contra? O simplemente me dices, Richard, llevo lo que es una temporada de mala racha. ¿Por qué me pasa esto? Leo, tienes que hacerte una limpia, cariño. Porque siento como que hay una maldición que está a lo que es en el aire. O posiblemente te han hecho algún tipo de trabajo, Leo. Porque yo lo que estoy viendo es como brea, brea. Como esa brea que utilizan en las pistas, en las carreteras, para poder hacer, bueno, las carreteras, las pistas, que es color negro, corazón. Brea, que cae mucha brea, mucha brea, lo que es en el agua, en el bosque. Porque es como que alguien no desea tu bien, es como que alguien posiblemente ha hecho algo lo que es en tu contra. Tienes que hacerte una limpia. No todo tiene que ser brujería. Simplemente puede ser un mal de ojo, puede ser que una persona siempre te critica, una persona habla mal de ti. Y creas o no, esa energía te afecta a lo que es a tu estado anímico, mi querido Leo. O de repente tú tienes un trabajo muy tenso, en la cual tienes que estar discutiendo o poniéndote fuerte con los demás. Y eso, corazón, afecta a lo que es a tu vida de una forma general. Vamos a ver, corazón, que me dicen signos. Vamos a ver signos. Mi querido Leo, signos. Vamos a ver, cariño. Me sale lo que es un Tauro o Virgo. Me sale otro Leo. Otra vez Virgo. Sagitario o Acuario. Cierras con un Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, cariño, iniciales. Iniciales, 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 mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. La letra A, la letra S, y cierras con la letra V, mi leoncito. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Leo. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Carta guía, carta consejo. Muy bien, esta carta. Pensé que había salido uno volando. A ver qué me dicen. Me sale lo que es la carta del sol, tu signo, mi querido Leo. Si tú te das cuenta, Leo, aquí está la imagen de una criatura que está triste, que está asustado. Debajo, cariño, hay muchos personajes que observan. Estos personajes que están debajo de esta criatura y ese niño o esa niña, mi querido Leo, te representa a ti. Esos personajes, cariño, son personas carentes de empatía, carentes de alma. Son personas malas, Leo. Personas malas. Siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes han estado conviviendo con el enemigo o simplemente lo tienes cerca a ellos. Esta carta del sol también representa lo que es claridad. Muchos de ustedes, mi leoncito, posiblemente ya sospechan de quiénes son ellos o ellas. O de repente, cariño, me dice Richard, ahora entiendo por qué todo me empieza a ir mal. Porque tenemos la carta del sol, cariño. La carta del sol también, mi querido Leo, representa superar obstáculos. Que no te quedes estancada o estancado. Ya sabes el problema que hay. Pues ahora tienes que buscar soluciones. Muy pronto vas a recibir algún tipo de noticia, de mensaje, de respuesta. Porque la carta del sol, cariño, representa claridad. Todo lo que tú de repente querías saber de una persona, lo vas a saber. Todo lo que tú de repente querías solucionar, lo vas a solucionar. A pesar que tienes muchas personas en tu contra, Leo. Hay muchas personas en tu contra, mi querido Leo. También puede ser, cariño, la carta del sol, que una persona te extraña. Una energía te extraña, te piensa. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser tus hijos, puede ser tus hermanos, puede ser una persona en especial que te está pensando, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón, qué arcángel te acompaña en esta semana. Vamos a ver, Leo, 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 cariño, qué arcángel te acompaña en esta semana o qué mensaje te quiere dar. Dice, terapia de los ángeles, escucha. El arcángel Rafael, confíanos a nosotros, los ángeles, tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga, mi querido Leo. Eres una persona muy orgullosa, muy orgulloso, es tu naturaleza. No pasa nada, no tiene por qué ser malo esto, ¿vale? Es tu naturaleza, Leo. Pero, mi querido Leo, si tú no das órdenes a tus guías para que puedan hacer algo a tu favor, ellos no van a hacer nada, Leo, ¿vale? Porque todo es libre albedrío. Tú tienes que pedir a Dios, al universo, a tus ángeles, a tus arcángeles, que por favor hagan su obra, hagan su voluntad, que por favor te ayuden con esta carga. Pero si tú de repente te quedas en silencio y tú de repente dices, yo no creo en esto, pues entonces, cariño, las cosas se van a hacer más difíciles para ustedes. Tienes que pedir ayuda a tus seres de luz, a tus ángeles, a tus arcángeles. Tienes que pedir ayuda, Leo, porque alguien te hace la cruz, alguien te hace la cruz. Vamos a continuar, mi leoncito. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot de la niu, qué me dice el tarot de la niu, mi querido Leo. Vamos a ver, qué me dice el tarot de la niu. Me sale la carta de la torre. Representa lo que es un capricornio. Representa hacer cambios. Representa empezar desde cero. O que se termina lo que es una relación. O simplemente, cariño, un bloqueo. También. Dependiendo de la carta que me salga a continuación, tiene un mensaje en específico. Tenemos lo que es la carta de la estrella. Cariño. Mira, mi querido Leo. Corazón. Tú has nacido, Leo, para ser grande. Tú has nacido para ser rey, para ser reina, mi querido Leo. Lamentablemente, Leo, te has topado con una persona negativa. Hay una persona que te ha puesto un bloqueo en tu vida. Hay una persona, cariño, que no quiere que tú crezcas. Que no quiere posiblemente que las energías salgan a tu favor. Muchos de ustedes, cariño, esa persona, vuelvo a decir, es una persona que lo has tenido cerca. Porque quizás puede ser, como tenemos la carta de la torre, que muchos de ustedes ya están separados. Esa persona, mi querido Leo, no le gusta perder. Es una persona, cariño, que quiere verte hundido. Quiere verte hundida. ¿Por qué? Porque me sale la estrella al costado de la carta de la torre. El hilo de la vida. Una persona con la cual tú, en su momento, las cosas iban bien. Mi leoncito. Entonces, Leo, como tenemos lo que es carta guía, la carta del sol, que representa lo que es tu signo, te está diciendo, Leo, que tú vas a poder salir de esto. Pero que tú también tienes que buscar tu propia claridad. Hazte una limpieza. No te cuesta nada. Con el huevo, con el alumbre, una limpieza en tu casa, con incienso, cariño, con hierbas. Hazte una limpieza, cariño. Entonces, corazón, si tú sabes quién es esa persona, pues simplemente mantente alejado o alejada de ellos. Porque ellos, cariño, no les gusta perder. No vaya a ser que por X motivos tú me dices, Richard, ahora tenemos contacto, siento que ha cambiado, lo noto más amable. No. Ellos, cariño, no les gusta perder. ¿Vale? Con esto no te digo que no tengas contacto con ellos. Porque más vale, mi querido Leo, tener cerca al diablo que tenerlo lejos. Al enemigo, Leo, en este caso. Voy a continuar, mi querido leoncito. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Leo. Respuesta en el tarot egipcio, Leo. Vamos a ver, mi querido Leo, respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Elige cualquiera de ellos. Opción uno. Opción dos. Siete segundos. Ahora, respuesta general. Muy bien, corazón. Aquí está lloviendo. Para aquellos que han elegido la opción uno. La carta de la templanza. Es un sí. Puede ser que está lidiando con un sagitario o acuario. Opción dos. La carta de la fuerza. Puede ser lo que es Leo, corazón. ¿Vale? Leo. Es un sí. Los dos son sí. Vamos a ver, cariño, ¿qué te quiere decir el tarot de los ángeles guardianes? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. Muy bien. Me han salido dos. Me sale la carta del rey de agua y me sale la carta del tres de agua. Rey de copas o tres de copas. El rey de agua dice, compasión, comprensivo, digno de confianza. El tres de agua, celebración, comunidad, amistades. Leo. Hay una persona, Leo, que se va a ofrecer en darte la mano. Hay una persona que te va a dar un consejo. Hay una persona que te va a apoyar. Esta persona, cariño, puede ser familia. Puede ser una persona que tiene algún tipo de interés hacia ustedes. Puede ser, cariño, también una persona nueva. Un nuevo amor también. Tú solamente lleva el mensaje a tu terreno. Porque muchos de ustedes, cariño, ya saben quién es. Mi querido Leo. Esta persona, mi querido Leo, va a estar contigo en las buenas y en las malas. Esta persona, cariño, no te va a abandonar. Lo único que quiere es lo mejor para ustedes. Por eso que digo, no todo tiene que ser pareja. Puede ser familia. Puede ser amistades. Puede ser una persona que tiene un interés hacia ustedes. Pero, sin embargo, te va a acompañar hasta en los últimos momentos, mi querido Leo. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. La carta del carro, cariño. Muchos de ustedes, mi querido Leo, te viene un viaje. O tú, de repente, vas a hacer un viaje también. Porque la carta del carro representa desplazamiento. Pero también representa lo que es a las personas de elemento agua. Y especialmente lo que es a un cáncer. El mensaje de esta carta es fuerza de voluntad, victoria, reconocimiento. Entonces, mi querido Leo. Como tenemos lo que es la carta del carro, quizás muchos de ustedes, cariño, van a hacer un viaje. Un viaje para poder resolver algún tipo de asunto personal. Porque te dice fuerza de voluntad. O de repente tú, mi querido Leo, no quieres hacer ese viaje, pero es necesario que lo hagas. Ya sea de repente para que mejore lo que es tu economía o para que te encuentres con una persona. Muchos de ustedes, cariño, me dice Richard, yo estoy tranquilo, estoy tranquila en el lugar donde estoy. No quiero viajar. Pero es necesario que hagas un viaje. La carta del carro, cariño, también representa a la familia. Si tú en este momento, me dice Richard, a veces quiero tirar la toalla. No te rindas. Porque hay muchas personas que dependen de ti. A lo mejor tus amigos, tu familia, tu entorno, hay muchas personas, cariño, que dependen de ti. Muchos de ustedes, cariño, posiblemente son jefes, son jefas, o son padres o madres. O de repente, cariño, eres una persona muy especial para alguien. No te rindas, me dicen mi querido Leo. No te rindas, te dicen, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Entonces, mi querido Leo, cariño, después de la tormenta, llega la calma. Lamentablemente, corazón, te has ganado muchos enemigos. Pero esto no quiere decir que tú no vas a ganar esta situación. Vamos a ver, cariño, qué me dicen economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Me sale la carta del rey de copas y la carta del tres de copas, Leo. Para aquellos que no tienen trabajo, te viene una oferta laboral. Para aquellos que están buscando inversiones o un préstamo, te viene un préstamo o inversiones. De terceras personas. A lo mejor de repente, cariño, la persona que te ayuda o la persona que te presta dinero o la persona que te habla de un trabajo, no es familiar ni es pareja. Puede ser un amigo, una amiga, una persona lejana o una persona que no conoces. Porque tenemos la carta del tres de copas. En una reunión, en una fiesta, te van a hablar de un trabajo. O posiblemente, cariño, vas a conocer a una persona que aparte que te ofrece su amistad, inclusive de repente una relación, esta persona, cariño, te habla de trabajo, te habla de proyecto, mi querido Leo. Porque aquí, corazón, nos hablan de una celebración. ¿Ves? Están celebrando. Y aquí, cariño, hay química con una persona. En una celebración, en un trabajo, en un compromiso, te viene la oportunidad de dinero o la oportunidad de trabajo. Leo. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, Leo, las características. Leo, 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 corazón. Para muchos de ustedes, van a estar lidiando con una persona que puede ser del signo Virgo, o de repente una persona del elemento tierra. O quizás esta persona, cariño, está esperando un hijo o una hija de ustedes. O tienen hijos en común. Es una persona muy atractiva, muy atractivo. Siento que muchos de ustedes, mi querido Leo, te gusta una persona, pero parece que esta persona oculta algo. A lo mejor tiene una familia, a lo mejor tiene pareja. Pero a ti te gusta, mi querido Leo. La carta del cuatro de copas. Hay una persona que puede ser menor que ustedes, puede ser hijos, puede ser pareja. Es una persona que tú le has dado muchas oportunidades. Elemento agua o cualquier otro elemento. Cáncer, escorpio, piscis. Esta persona, cariño, no sabe lo que quiere. Es una persona muy manipulable. Es una persona que a lo mejor viene de un pueblo, o vosotros vienen de un pueblo, o de repente, cariño, trabaja con la familia también. Es una persona muy manipulable. Leo. La carta del as de copas. Este personaje, mi querido Leo, te va a pedir lo que es una oportunidad o quiere hablar contigo. O simplemente ahora se da cuenta que lo que ha hecho corazón ha fastidiado la relación o el contacto o la poca comunicación que había entre ustedes. Solteros y solteras, hay una persona que también te va a hablar de sus sentimientos. Hay una persona, cariño, que inclusive te vas a llevar una sorpresa porque a lo mejor siempre lo tenías cerca. La carta del siete de copas, me vuelve a decir, una persona que vive cerca de la costa, cerca del mar, una persona que tiene el cabello un poco largo, piel blanca, utiliza gorras boinas, vive cerca de la costa. Esta persona, cariño, ha hecho algo que te ha enfadado, mi querido Leo. Pero sin embargo, este personaje, Leo, te pide una oportunidad porque tenemos la carta del siete de copas. Actualmente, cariño, esta persona está pensando en ti y posiblemente está pensando cómo llegar a ustedes, cómo pedirte una oportunidad, cómo hablar contigo, cómo buscar la forma para que tú no te enfades. Porque siento que muchos de ustedes, mi querido Leo, no quieres verlo ni en pintura. Sea hombre, sea mujer, esta persona quiere pedirte lo que es una oportunidad. Vale, Leo, corazón. Yo lo que siento, Leo, de esta lectura, siento que es muy fácil que tu vida se arregle. Hazte una limpieza, cariño. Lamentablemente has estado lidiando con personas muy negativas y toda esa carga es un cúmulo. Al final es como un globo de gas. Se llena, se llena de mala energía y luego revienta. Hazte la limpieza ya. El huevo lo tiene lo que es en mi canal. Está como video popular. El alumbre también. Yo creo que va a ser más accesible la limpieza del huevo. Hástelo. Hasta la vista. Sé feliz. Gracias por tu apoyo, Leo. Bendiciones.